Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se supáis bien. Vamos a iniciar con nuestro NEC de Crisis Management. En este caso, es de algunas situaciones que se pueden suscitar durante el desarrollo de alguna práctica, de algún proyecto, de alguno de nuestros trainees, de nuestros IPs. En este caso es acoso, abuso sexual o violación. Muy bien, mi nombre es Marco Rosas y soy su MCP Operaciones. Primero, me gustaría que iniciáramos definiendo qué es acoso y qué es abuso sexual. Consultando nuestro Código Penal, el artículo 184 de este código nos informa de que es una conducta que es basada en la solicitud o propuesta de favores de carácter sexual, bien sea verbal o gesticular, insistentemente. Por esa razón no podemos confundirla con abuso sexual, que es lo distinto. Esta viene ligada con acciones, con tocamientos o otras manifestaciones similares, sin autorización alguna del sujeto pasivo. Asimismo, este mismo artículo define muy claramente la figura del acoso sexual, de tal manera que el que solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, en el ámbito ya sea laboral, docente o prestación de servicios, que sea continuada o habitual, y con tal comportamiento provocar que una víctima entre en una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil y humillante. No obstante, la amenaza intimidatoria requiere ser clara, no debe ofrecer ninguna duda. O contenido como tal. Es muy necesario de que sea, vaya, súper claro y súper obvio de que sí estamos en presencia de este tipo penal. El segundo es la hostilidad y se manifiesta con un trato permanente de enfrentamiento o conflicto del acosador hacia la víctima y la humillación que afecta directamente la dignidad de la persona como tal. Es muy importante que para poder encontrarnos dentro de este tipo penal, podamos encontrar tal vez con las pruebas. Para ello, pruebas pueden ser conversaciones, screenshots o incluso testigos. Como otro delito es el delito de violación. Nuestro código penal en su artículo 265 nos los define como comete el delito de violación que por medio de la violencia física o moral realice copula con persona de cualquier sexo y se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Para los efectos de ese artículo se entiende como copula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo y se considerará también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 20 años alguien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo de la ofendida. Muy bien, ahorita que ya entendemos un poco de cómo se consolida estos tipos penales, podemos hablar un poco más de cómo actuar. Pero ante eso es muy importante que en este tipo de delito que es la violación, de que se puedan unir estos tres puntos para nuestro conocimiento y para saber si se constituye el tipo penal o no. En el delito de violación tiene tres elementos muy claves. Uno es que exista esa introducción, ya sea sin eyaculación o con eyaculación, sin importar el sexo. Dos es que sea bajo empleo de violencia física o bien violencia moral, que es un agravante. Y tres, que exista la ausencia de voluntad del ofendido. Es muy importante que sí haya la falta de consentimiento del agraviado. Entonces, una vez que entendemos que eso es lo que consolida, que debemos de hacer nosotros como hay, sé que en temas de comunicación. Uno, ante sospecha de acoso, abuso sexual o violación, es muy importante tratar el tema con extrema previsión y cuidado, sobre todo para cuidar la misma integridad del ofendido, de la víctima. Si eres TM o TL, es muy importante comunicarle a tu VP y bien a tu LCP para que estén informados y ellos puedan tratar el caso directamente con el MCP de ISEC México. Si eres host LC, si eres ICX, es indispensable identificar el lugar donde sucedió el hecho. ¿Por qué? Porque no hay como una guía clara y cómo actuar al respecto. Son demasiados variables, pero depende mucho en dónde sucede para ver cómo actuar. Si fue con la familia global, si fue en la ONG, en una startup, empresa. Pero también es muy importante identificar qué tipo de relación se tiene con el victimario. Si es un ISECO, si es alguien de la startup, si es alguien del proyecto de la ONG, etc. Para medir qué responsabilidad tiene ISECO al respecto. Tres, ante el caso de acoso sexual, es necesario contar con las pruebas pertinentes, por ejemplo, de los screenshots y testigos que les comenté. Y para los casos de abuso sexual y violación, es necesario acudir directamente con las autoridades. Cuatro, si eres home LC, es indispensable mantener informadas a las personas pertinentes mencionadas anteriormente y, dependiendo de la gravedad del asunto, informar al contacto de emergencia. Pero siempre es muy importante que sea bajo el consentimiento de la víctima. Y cinco, en caso de violación, ISEC puede prestar soporte como compañera a la víctima, presentar la demanda, darle alojamiento. Y, por ejemplo, si es el caso de que se presente mediante una relación con alguien de ISEC, también es muy importante que se pueda notificar a ICB, al Home Host Entity, y siempre con el soporte del equipo nacional. ¿Cómo actuar como ISEC? Primero, que nada, es muy importante que sepan que no somos psicólogos ni policías. Dejemos la situación a las autoridades pertinentes. No nos metamos de más. Dos, cuando suceda, que esperamos que no suceda, es muy aplicable el sentido común y humano que tenemos, tal cual como personas. Como les digo, no hay una guía básica para ello, pero sabrán cómo actuar. Identificar si la persona se encuentra en riesgo y actuar inmediatamente ante la sospecha para que, en dado caso que aún no suceda, ustedes puedan actuar cuanto antes. Entonces, si el IP acude con ustedes de que tiene sospechas en sus host family o una que otra cosa en su relación con la práctica, ustedes puedan resolverlo. Son situaciones que a nadie le gustaría tener que resolver, pero lamentablemente sucede más seguido de lo que creemos y como organización no estamos exentos a tratar con un tema así. Esto, créanmelo, sucede. Y último, es indispensable mantener constante comunicación con nuestros IPs para que, en caso de que suceda un caso así, poder tener una efectiva, pronta y expedita comunicación con ellos para saber cómo actuar y, en ocasiones, lograr prevenir que suceda algo que lamentar. Como les digo, no estamos exentos como organización que nos llegue a pasar o que tengamos que tratar un caso así, pero es muy importante de que sepamos manejarlo con la mayor discreción, sobre todo para cuidar la integridad de la persona y poder identificar como organización en que podemos acudir o tomar responsabilidad al respecto y que podemos actuar también para prevenir situaciones así. Muchas gracias, les mando un abrazo.